Bueno, y seguimos con más información. La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que ya se identificaron a los probables responsables del colapso de la línea 12 del metro y que en las próximas horas van a dar inicio a sus procesos penales. Detalló que los imputados son personas físicas y morales, sin embargo, no dio a conocer nombres de las empresas, ni de los funcionarios, ni de los trabajadores a los que buscarán procesar por delitos de homicidio culposo, lesiones y daños a la propiedad. Con base en el dictamen pericial, el Ministerio Público realizó un análisis técnico-jurídico detallado para identificar quiénes son las personas imputables por las causas del colapso y por consecuencia imputables por los homicidios, lesiones y daños que provocaron con sus acciones u omisiones. ¡Uf! ¡Marcelo! ¡Nombre! Bueno,